Chicos, chicos, que somos cuatro y media. ¿A qué te refieres? Es tonto. Hemos venido a disfrutar y no a dormir. En eso tienes ratón. ¿Qué ha pasado? Que te has dormido. Un momento. ¡Rid! ¡Rid! Pues se despierta. ¿Y qué es esta cosa? ¿Y si le tiramos agua? ¿Qué te habéis hecho? Es tonto la mojada. ¡Chis! ¡Chis!